Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta sexta jornada del ciclo productividad y competitividad para la exportación. Como saben, este es un ciclo que venimos trabajando y profundizando ejes concretos que tienen que ver con el desarrollo exportador en términos productivos, vinculados a distintos sectores y distintas necesidades transversales a muchos sectores. Hay muchos y muchas de ustedes que probablemente sigan este ciclo y que este contenido que vamos a ver hoy, que tiene que ver con el sector videojuegos, es transversal y es interesante y es una gran experiencia para todos los sectores productivos, la verdad. Les damos la bienvenida y gracias por participar, como siempre en este formato. Mi nombre es Sebastián Feinzilber, soy coordinador de internacionalización PYME y hoy tenemos el gusto de contar con la gente de ADBA, la Cámara de Videojuegos Argentina, para el encuentro Psychics Modelos de Negocios Viables, el camino crítico para abordar el mercado de videojuegos, exportación de videojuegos. Este contenido, como hablábamos, es transversal, o sea, va a enfocarse en videojuegos, pero es un sector muy pujante que viene creciendo a pasos agigantados. Tiene una cuestión que para otros sectores inclusive se puede aprovechar, acá va a haber mucha gente del sector vinculada a los videojuegos y mucha gente también de otros sectores en el marco del ciclo, y estas experiencias son transferibles. El sector de videojuegos exporta más del 80% de su producción, es un sector exportador nato, es un sector que vincula los servicios y los productos de alguna manera, ahora nos van a contar cómo son estas experiencias. Y este vínculo entre producto y servicio es transversal, es interdisciplinario, tiene ahí un foco que es interesante para pensarlo de cara a la exportación. Vamos a ver cómo es el proceso de exportación y cómo es la modalidad comercial del sector, desde distintas variables, desde cómo es un desarrollo de mercado, cómo son los vínculos con las contrapartes, cómo es el desarrollo del producto barra servicio, justamente. Y bueno, en el marco de este contenido, de esta temática de hoy, se viene trabajando muy fuertemente con el sector videojuegos, está en desarrollo una marca sectorial que tiene que ver con una estrategia de posicionamiento de cara a la internacionalización, muy importante, está abierto ahora para los que sean más del sector, una línea de financiamiento de aportes no reembolsables de 6 millones de pesos para el desarrollo de videojuegos, acá en el chat ahora la pondremos. Es un recurso muy bueno, la verdad, o sea, en el marco, digamos, también está disponible el pack, les recuerdo, esto después les pasaremos específicamente los links, cualquier consulta nos pueden hacer. Y en el formato de estos seminarios, que son temas, como les decía, específicos y que vamos a tener hoy referentes del sector de primera línea, es una posibilidad de tener intercambios con ellos, de poder tener un mano a mano también, son en este formato hoy, vamos a dar una vuelta de tuerca en relación a la moderación, nos acompaña Miguel Martín, director de ADBA, ahora los presento a todos y a todas, son tres empresas con las cuales van a poder tener intercambios y van a tener intercambios también entre ellos, con lo cual va a tener un perfil, va a haber una exposición, pero durante esa exposición los y las invitamos a que participen. El chat está abierto, como siempre, en este ciclo, pueden poner ahí sus consultas, acercar sus comentarios, y por otro lado, tienen los contactos, tanto de exportar arroba producción punto o punto ar, como de ADBA, para preguntas más específicas. Bueno, ya he hecho todo este preámbulo, mi nombre es Sebastián Fensilver, como les comenté, y los presento a Miguel Martín, es director ejecutivo de ADBA, él va a estar haciendo la moderación, bienvenido Miguel, muchas gracias por estar acá. Hola, buen día. Tenemos a Mariano Obey, presidente de ADBA, director de Kilavanis y de Rabbit Hall, a Florencia Floe, bienvenido Mariano, Florencia Floe, vicepresidenta de ADBA y encargada del sector videojuegos en Terra Localization, mucha experiencia también, bienvenida Flor, espectacular, y Ezequiel Gein, vocal de ADBA y cofundador y game designer en Purple Tree, bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, aquí estamos, Miguel Tecedo, el espacio de moderación, muchísimas gracias a todo ADBA, la verdad que el trabajo público-privado es clave para todo este desarrollo, y muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias, Sebastián. Hola a todos, muy buenos días para todas y para todos. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Genial, bueno, excelente. Bueno, muchísimas gracias también a la subsecretaría y a la dirección y a todos los equipos que tienen involucrados en la organización de este webinario. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy, esta mañana, vamos a tener un panel que dimos en llamar modelos de negocios viables, el camino crítico para abordar el mercado de videojuegos, exportación de videojuegos. Es un placer moderar hoy este increíble panel. Tenemos con nosotros a tres referentes del sector, como bien los presentaba Sebastián, y ellos representan a cuatro empresas de videojuegos y de servicios de videojuegos e inclusive de financiación de proyectos. También hay una incubadora representada. Les voy a contar un poquito sobre el perfil de cada uno de ellos para que los conozcan un poco más. Y como Sebastián siempre remarcaba en su presentación, el micrófono y el chat están abiertos para que ustedes puedan interactuar. La idea de esto es hacer una presentación que sea bien dinámica y que les sirva a todos los que están ahí conectados, que son un montón, cosa que me pone muy contento también. Bueno, tres de los estudios están localizados en la provincia de Santa Fe. Se trata de Terra Localizations, Kilabanis y The Rabbit Hole. Y uno de estos estudios que nos acompaña hoy está en Ciudad de Buenos Aires, que es el caso de Purple Tree. Bien, empezamos conociendo un poquito mejor a los oradores, a los especialistas que nos acompañan hoy. Vamos a empezar por Florencia Foley. Florencia se desarrolló profesionalmente como traductora e intérprete y comenzó su carrera desempeñándose como Project Manager y Account Manager en diversas empresas de traducción y cuenta con más de 10 años de experiencia en la industria. A lo largo de los años ha dado charlas y capacitaciones sobre localización de videojuegos y desde hace ocho años se encuentra a cargo del sector de videojuegos en Terra Localizations como directora comercial. Además, agrego, Florencia es vicepresidenta de ADWA desde el año pasado y antes también estuve involucrada con varias acciones de la Comisión de Diversidad y con otros proyectos también. Así que muy bienvenida, Flor. Vamos ahora a repasar el perfil de Mariano Beid. Mariano Beid es desarrollador, emprendedor, docente y gamer. Así se define. Director de Quilabanis, estudio de desarrollo de videojuegos fundado a principios del 2009 en la ciudad de Santa Fe. Recientemente fundó Rabbit Hole, la incubadora de proyectos de videojuegos de la provincia de Santa Fe. Como desarrollador de juegos, Mariano tiene experiencia trabajando con grandes marcas como Cartoon Network, Disney, Lego, Discovery Kids, Procter & Gamble, entre otras. Mariano también es presidente de ADWA y estamos muy contentos de recibirlo hoy en esta mañana. Mariano, ¿cómo va? Ezequiel Hain, seguimos con el tercer orador de hoy, es cofundador y game designer en Purple Tree, empresa fundada en el año 2012, que se dedica al desarrollo de juegos mobile, juegos de computadora y consolas de última generación. Entre los títulos más destacados podemos encontrar Golazo y Pompu, un juego multipremiado en el ámbito nacional e internacional en eventos como la EVA, Game Connection, Big Festival y Expobit. Además, Ezequiel es director de comunicación y forma parte también de la comisión directiva de ADWA, que ADWA es la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Argentina, que es la institución que hoy nos toca representar y de la cual después seguramente les vamos a contar un poco. Bueno, chicos y chicas, ¿cómo están hoy? Arranquemos, porque ya me cansé de hablar, es algo muy aburrido lo que tuve que hacer, pero necesario también para que nos conozcamos un poco mejor. Y bueno, vamos a ir por estos bloques temáticos, transitando esta serie de tópicos que hoy les hemos propuesto. Y el primer bloque tiene que ver con exactamente, si pueden explicar un poco más en profundidad cómo son los diferentes modelos de negocio que existen en la industria de videojuegos. ¿Quién arranca de nosotros? Genial, bueno, querés Mariano arrancar y bueno, después se dice ese y cierro yo con la parte de servicios, que es más bárbaro, no están de desarrollo de videojuegos, si les parece. Bueno, yo voy a hacer un patrocinoso muy amplio, porque videojuegos siempre digo es como la medicina, porque uno dice, yo hago videojuegos, sí, y yo hago medicina, el oftalmólogo y el otorrinolaringólogo y el proctólogo ven cosas muy distintas y coinciden en que todos son médicos, ¿no? Acá pasa algo parecido. Realmente tiene mucho que ver en realidad con qué tipo de producto que hace uno. Bueno, ya Miguel me presentó, así que no voy a hondar en eso, pero básicamente a la hora de exportar podemos dividir por un lado en lo que son productos y lo que son servicios. En este caso, justamente, tenemos empresas que se dedican a hacer sus propios juegos y publicarlos y hay gente que se dedica a hacer distintos tipos de servicios. Dentro de los juegos tenemos, por género, lo que buscamos, lo que se llaman los publishers. Hice toda una maraña, pero voy a explicar muy rápido lo que es un publisher para que se entienda. En videojuegos, los que no vengan de nuestra área van a escuchar que nosotros hablamos mucho del publisher, el publisher, el publisher, el publisher. Para entender, primero que nada, el publisher para nosotros es análogo a lo que para el músico es la discográfica o lo que para un escritor es una editorial. Es una empresa que se dedica básicamente a hacer relaciones públicas y distribución de productos. Pero en el caso nuestro, además, muchas veces hacen inversión en el desarrollo del producto. Nosotros nos trabajamos mucho. Si han leído libros de startups o han visto videos de startups, verán que se habla mucho del MVP, el Minimum Viable Product, en videojuegos somos muy ineficientes. No apuntamos a tener un producto mínimo viable, que es un corte horizontal de la torta, sino que vamos a lo que se llama un corte vertical de la torta, lo que nosotros llamamos el vertical slice. En vez de hacer un producto conciso, que sea lanzable al mercado, en videojuegos tendemos a hacer lo que se llama un corte vertical, que es un pedacito, 5 o 10 minutos de gameplay, 5 o 10 minutos del juego andando con todos sus detalles, con cada capa de la torta, con cada relleno, con las chispitas, etc. Y con eso que hacemos, que tiene toda la música, tiene el gameplay, tiene el arte final, tiene los efectos de sonido, los efectos visuales, etc. Con eso salimos a buscar inversión, salimos a buscar un publisher, este publicador, para que nos haga la inversión para salir luego al mercado. Hago aclaración de esos términos porque van a ver que tanto Flor como Ezequiel y yo los vamos a empezar a utilizar durante toda la charla muchas veces, a la hora de exportar. Y el vertical slice suele ser relevante cuando uno está exportando un producto, está saliendo a buscar un partner, hace lo que se llama B2B, Business to Business, en una ronda de negocios, salir a buscar un socio, para luego salir a venderlo al mercado de consumidores a ese producto. Hay gente que por otro lado decide autopublicar, decide hacer sus proyectos sin un socio, sino armar ellos mismos toda la cadena de relaciones públicas. Y por otro lado estamos los que hacemos servicios, que yo estoy un poquito en todos lados, y los que hacemos servicios salimos a vender exactamente eso, horas hombres o contratos específicos. Está lo que se llama Staffing, Staffing es yo te doy gente, te cobro por mes por esa gente, no me importa cómo producen, no me importa en qué están haciendo, la gente que está para vos trabaja para vos como si fuesen empleados tuyos. Está lo que se llama hacer Time and Material, que es trabajamos, contamos las horas, y te cobramos las licencias que tuvimos que usar, los materiales que tuvimos que usar, y las horas que llevo. Y está lo que se llama hacer un Work for Hire tradicional, que es, te dan los planos de una casa, uno construye la casa y cobra al final el haber hecho esa casa, pero con un videojuego en vez de una casa. Esas son básicamente las distintas verticales, y como creo que Flor tiene mucho para hablar de servicios puros, y ese tiene para hablar de los otros, les dejo en realidad más bien a ellos por ahí que se explayen un poco. Pero me parece que esa es la fundación desde la cual vamos a estar hablando, y para que estemos todos en la misma sintonía de lo que estamos hablando. Sí, la verdad, Mariano, no sé qué puedo aportar a tu explicación, que nada, que estuvo bastante precisa en todo lo que decís. Por ahí voy a ahondar un poco más en lo que vendrían a ser los modelos de negocios en la hora de exportar, que Mariano habló un poco de lo que son los géneros, y también hay modelos de monetización, que tienen que ver con, yo por ejemplo creo un producto, un videojuego que puede ser gratuito, y la gente que lo descarga puede comprarme objetos dentro del juego, que es un modelo freemium, ya sea por ejemplo ropita o ese tipo de cosas, y ese es mi modelo de monetización, u otro simplemente es que vean videos, y por cada video que se ve el usuario, cobro 0.001 centavo, pero bueno, si el juego es súper masivo, eso se pueden imaginar de que el revenue es muy alto. Y después está el modelo más tradicional, que es el que me especializo yo, que es generar el producto y venderlo al mercado a un precio determinado, que pueden ser 10, 15, 5, 20, 50, 60 dólares, dependiendo del tipo de producto que se tiene, y también saber dónde colocarlo en el mercado, porque vamos a suponer, los juegos tienen distintas categorías, están los indies, doble edad, triple edad, etc. Los triple edad serían como una película de Hollywood, por decirlo así, que tienen presupuestos millonarios, son juegos enormes, generalmente ya son en PES establecidas, vamos a suponer el caso de FIFA, World of War, etc. Después tenemos juegos más independientes, que vendría a ser el caso que se especializa más Latinoamérica. Sí tenemos casos de juegos triple A, pero en su mayoría, si se ve una media, la mayor parte de los juegos tienden a ser más simples. Respecto al trabajo de Work for Hire, que decía Mariano, que prácticamente que te paguen por hacer un juego, hay distintos modelos, por decirlo así. Uno tiene que ver con generar por ahí servicios, lo que decía él, pueden prestar servicios de programación, servicios de arte, y otro es hacer el juego en tema. Que en algunos casos, como dice Mariano, es, acá tenés el plano y házeme esto, y en otros son un poco más perneables. Por ejemplo, el que trabajó con Cartoon Network, que lo dio en Disney, suele pasar de que te dicen, hola chicos, ¿cómo están? Mirá, vamos a hacer una serie nueva, o una serie que ya está establecida, necesitamos generar un juego. En muchos casos, puede pasar que te digan, necesitamos este juego, pero por lo general, lo que se te pide es, bueno, presentarme tres proyectos, o tres high concepts que serían, de qué juego podemos hacer respecto a esta serie. Y una vez que te dan el ok, uno avanza con el GDD, que es un documento más duro, que tiene mucha más información de cómo va a ser el proyecto, cuál va a ser el arte, una aproximación a la que va a ser el arte final, con un mockup más cerrado, y a partir de ahí, bueno, se le paga a uno, y empieza a generar el producto, hasta terminarlo una contraprestación, y en algunos casos se puede dar que, vamos a suponer el caso de un juego de mobile, de que te den una determinada cantidad de dinero para terminar el producto, y en el caso de que el juego tenga, sea un juego premium, tengas un porcentaje de las ventas. Eso también es otro de los modelos, es como una especie de IV, que no te pagan por hacerlo, pero también cobras por las ventas que tenga. Y otra de las cosas, a ver, que por ahí podemos poner es, o para aclararlo, yo tengo mi juego, ¿no? Y voy a buscar inversiones, un poco lo que decía Mariano del publisher. Idealmente se va con un vertical slide, muchas veces se puede ir con un prototipo, nada, pero siempre, creo que lo más importante es tener un buen pitch a la hora de presentarlo, que eso después por ahí lo podemos hablar un poquito más adelante con profundidad, es tener un buen pitch, presentar un producto, mostrar más o menos cuál va a ser el arte final, para obtener distintas puntas, y a partir de ahí conseguir un inversor que ponga plata en el producto, teniendo en cuenta los cálculos que uno tiene para terminarlo. Que bueno, ese sería el caso ideal, después hay casos que ponen MG, que es lo mismo, que es mínimo un garantía, que lo que implica que ellos te dan plata por adelantado, el mínimo de ventas que va a tener el producto. Pero bueno, en esos casos pasa de que una vez que el producto sale al mercado, las ventas totales que tenga, las va a cobrar la otra parte, el publisher, hasta recuperar su inversión. A partir de ahí, generalmente los deals son 50-50, ¿no? Vamos a suponer que por cada 10 pesos que nosotros ganamos, descontando la comisión de los distintos stores, que después vamos a hablar de eso, se reparte en la plata entre el desarrollador y el pavos. Y otra cosa más, como para redondear, más allá de los modelos de negocios, vamos a nombrar los que son los más fuertes, que es en el caso de hacer juegos de celulares o mobile, porque en general son el store de Google Play y el App Store, y en el caso de hacer juegos de PC o consolas, que generalmente pueden ir de la mano, no se dan todos los casos, pero sí puede pasar. Tenemos a lo que vendrían a ser los clásicos, Nintendo, PlayStation, Xbox, y en el caso de PC, plataformas como Steam y el Epic Store. No son todos los casos que hay, de hecho hay casos emergentes que son bastante interesantes, que pueden ser las cadenas de televisión, por ejemplo, distintos nichos en los que nos podemos meter en el mercado, incluso en mercados asiáticos o en mercados de África, que no tienen acceso a este tipo de stores. Hay stores alternativos con los cuales podemos monetizar. Pero bueno, por ahí eso vamos un poquito más adelante a explicarlo, pero creo que con eso tienen un pantallazo un poquito más grande de lo que Mariano dijo, que fue difícil pensar qué decir. Así que le paso la palabra a Flor. Buenísimo, gracias Cese, buenos días a todes. Bueno, yo vengo a dar la perspectiva de servicios, como bien decía Mariano, yo represento Terra Localizations. Terra Localizations es una empresa que brinda servicios integrales de localización a la industria de videojuegos. Localización en la jarga de videojuegos quiere decir nada más ni nada menos que traducción, pero hablamos de localización porque se hace una adaptación cultural a cada mercado. Pero más allá de hablar específicamente de lo que es traducción, quiero hacer foco en lo que es servicios, porque el modelo que nosotros tenemos de negocios puede ser aplicado a agencias de marketing que brinden servicios a estudios o a publishers o a distribuidoras de videojuegos, estudios legales, estudios contables, cualquier servicio o inclusive de diseño que pueda aportar al proceso de desarrollo de un videojuego a lo largo de la cadena de valor para terminar el producto. En el caso nuestro, empezamos hace más de 20 años brindando servicios a empresas más grandes que brindaran servicios de traducción a empresas de videojuegos. Y después empezamos el modelo de negocios, hace casi 13 años lo viramos a clientes directos. Entonces ahí empezamos a trabajar directamente con publishers y con estudios de videojuegos para localizar y ayudarlos a traducir sus contenidos a múltiples idiomas. Entonces, partiendo de esa base, para que también tengan esa idea, se puede empezar si tienen un estudio chico o si tienen un equipo más chico que no necesariamente cubran todos los servicios que se pueden cubrir dentro de lo que es la industria de traducción, como por ejemplo subtitulado, voiceover, testing, QA. Se puede empezar con un idioma como nosotros empezamos en su momento, empezamos con español e inglés, después empezamos a evolucionar por necesidades del mercado a tomar más idiomas porque lo que pasa en la industria de videojuegos es que es un mercado masivo y se necesita ofrecer, en el caso de la traducción, múltiples idiomas para tener competitividad. Entonces empezamos a analizar cómo nosotros podíamos tener una mejor oferta y ahí es cuando empezamos a sumar más idiomas y hoy en día tenemos cobertura a 24 horas prácticamente a nivel global, pero esto no pasó de un día para el otro, sino que esos fueron esos 20 años de recorrido de pasar del modelo de servicio o de ofrecer servicios a empresas más grandes de traducción o en el caso, por ejemplo, si fueran marketing, empresas multinacionales de marketing o de legales o de consultoría específica de otros temas que se especialicen en videojuegos para empezar a ganar terreno. Esa fue la manera en que nosotros empezamos a ganar experiencia hace 20 años. Y después, a medida que empezamos a crecer, empezamos con 5 personas y hoy somos 200, a medida que empezamos a crecer, empezamos a entender muchísimo más el modelo de negocio desde la perspectiva de un publisher, las necesidades de los publishers, yendo a conferencias junto con AISI, junto con Cancillería, para entender las necesidades del mercado, porque no es fácil salir a vender un producto cerrado y hermoso y mostrable, y otra cosa es salir a vender el servicio, que es mucho más complejo, porque es un bien no tangible, como sabemos. Entonces, fueron diferentes estrategias que nosotros empezamos a implementar para entender cómo llegar a otros mercados, desde, nada, entender cómo nosotros, desde una empresa liderada por mujeres, podía ser también inclusive una plataforma para aportar diversidad a la comunidad, como que implementamos diferentes estrategias. Y en cuanto a lo que es el modelo de negocios en sí, lo que es traducción, puntualmente, se maneja por palabra o por hora, pero en lo que es consultoría general, puede ser marketing, legal y demás, se pueden manejar por hora y por proyecto. Y a medida que nosotros fuimos creciendo, obviamente ya empezamos a manejarnos por contratos anuales o más a largo plazo, por una cuestión de consolidar la relación con clientes, consolidar a los equipos, y bueno, parte del proceso de crecimiento. Pero nada, como los chicos decían, ellos vienen a dar su experiencia desde la parte de IP propia o de vender productos, y yo vengo a dar un poco más la perspectiva de servicios. Y por lo que viene, o sea, la experiencia que tenemos nosotros desde Terra, más allá de ser un servicio de localización, hacemos staff management, básicamente hoy en día, que es lo que nos permitió hoy crecer, es, nada, manejar equipos y armarles equipos puntuales a los publishers o a los desarrolladores que necesitan soporte con localización. Pasamos de brindar, terciarizar servicios a empresas o traducir de a un idioma a empresas más grandes, a hoy en día, armar equipos de 10, 20, 30 personas mínimo que estén consolidados y específicos para un cliente. Entonces, en el caso, por ejemplo, de traductores que recién estén empezando, pueden empezar por proyecto o contactarse con empresas que estén ya haciendo o dando servicios de traducción y empezar por ese camino, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta o... ¿Puedo hacer una contación así a los fantinos? Si no molesta, al final... No, mientras hablaba Flor, es fascinante el crecimiento que han tenido y un poco, nada, como en realidad creo que todos padecimos el camino ese, ¿no? De que llega un momento donde uno ya se hizo un nombre y cómo atiendo las demandas que estoy teniendo, ¿no? Que después ese es el otro tema. Pero, nada, eso me disparó algo que por ahí siempre hablamos, que es que lo que tiene de bueno la industria del conocimiento o las industrias creativas es que todo lo que uno produce se convierte en capital. Todo queda entre la oreja izquierda y la oreja derecha y se puede usar. Entonces, ese modelo, en realidad, que vos planteabas de... Arrancamos dando servicios y con eso fuimos moldeando nuestro propio producto. O sea, dando servicios como tercerizados de otras empresas más grandes para luego independizarnos. Creo que fue un camino similar al que tuvo ese y el que tuvimos nosotros. De hecho, nosotros todavía no nos terminamos de independizar en ese sentido. Pero que es lo que tiene de bueno este tipo de industrias. Porque cada proyecto que vos trabajás, a vos todo lo que hiciste te queda en la cabeza. Entonces, te permite escalar y siempre mejorar un poco el producto. Sí, a nosotros lo que... En el proceso de escalar lo que fue clave es incorporar un equipo de recursos humanos que fue también parte del dolor de crecer, ¿no? Que éramos 15 personas hace 8 años y ahora somos 200 y de repente cómo mantenés la cultura, cómo retenés el talento, cómo mantenés un equipo saludable y nada, a veces esas son las fricciones. Pero sí, o sea, parte de la decisión estratégica a lo largo de esos años fue sumar un equipo de recursos humanos que nos permitiera entender dónde tenemos los pools de talento a lo largo, o sea, alrededor del mundo porque ya no solo trabajamos con talento de Argentina, sino de todo el mundo porque trabajamos con más de 30 idiomas y a su vez para también prepararnos a la hora de que viene un cliente y nos dice che, necesito que me armes un equipo de 50 personas en menos de 3 meses que estén ubicadas en 20 países y si sos un equipo que, o sea, si no tenés recursos humanos no podés salir a hacer eso. Y esa es mi recomendación, obviamente, que sé que también es lo más difícil cuando empezás como startup dar ese paso y formalizar y ver dónde invertís si invertís en marketing para darle visibilidad a tu servicio de tu producto pero a la vez si haces autobombo necesitas tener ese soporte porque cuando empiezan a caer los clientes a través de esas campañas de marketing cómo manejas ese staff para escalar sin tener que fagocitarte a otros equipos para cumplir con esos contratos, sé que eso es lo más complejo. Hermosa palabra fagocitar. Ahí entre el público ¿alguno tiene algún comentario, duda, consulta para los chicos en el chat? No sé si hay alguna. No, no hay ninguna por ahora y las invitamos viene muy buena la presentación muy enfocada muy didáctica es transversal insisto a muchos sectores productivos y esta cuestión que plantea Flor con los servicios pero que también la caracterizó Mariano de analizar la cadena de valor y dónde dentro de esa industria me voy a insertar y ahí diversificar esa o sea para el sector videojuegos el caso de Terra me parece excelente justamente porque enfocaron en una necesidad muy puntual así como el desarrollo del videojuego como tiene también toda otra parte que sigue cómo lo voy a comercializar dónde o sea con quiénes me voy a asociar necesariamente uno no tiene esas plataformas que comentaba Ezequiel ¿no? Entonces esa cadena de valor en este sector es como bastante diversa y está globalizada de alguna forma ¿no? Sí otra característica que quería consultarle con los chicos tiene que ver con los recursos humanos esto que marcaba Flor sobre el final ¿qué porcentaje más o menos estiman que una inversión en hacer un juego puntualmente requiere el tema de los recursos ¿no? que como decía Mariano es lo más importante de todo el proceso Miguel antes de que avancemos hay una pregunta para Flor ahí en el chat Sí, ahí estoy viendo dice en el caso de Florencia ¿cómo se maneja con ese volumen de empleados el tema de los sueldos por contrato por proyecto ya que mencionó el tema de recursos humanos Nicolás Suárez muchas gracias por tu pregunta bueno tenemos todos los empleados están trabajando por contrato y tienen un contrato fijo con Terra y están todos como empleados in-house si también a su vez tenemos o sea tenemos 200 empleados fijos y a su vez colaboramos con freelancers porque esa es la modalidad general de al menos en la industria de traducción y en otras industrias de servicios colaboramos con freelancers por proyecto también Buenísimo perdón repasando la pregunta Miguel es una cuestión presupuestaria ¿no? dijiste cuál vendría a ser el presupuestario Sí, claro o sea cuál es el valor el principal valor si los recursos humanos inciden o no en la producción de un juego es pura tecnología No, sin duda creo que lo más importante son los recursos humanos después está a partir de la idea que vos planteás el tema de la financiación que uno tiene porque siempre planteo lo mismo desde mi área de game design es muy simple decir que voy a hacer el nuevo Metal Gear Mario Bros con todo junto y es un juego espectacular porque tiene millones y millones de dólares pero la realidad es que nosotros no tenemos millones y millones de dólares tenemos recursos limitados tenemos pesos tenemos un montón de factores que en los cuales ahí depende de cómo uno se para ¿no? en el sentido de no es lo mismo pararse con 200 empleados que pueden qué sé yo hacer el 3D el sonido y todo lo demás que con un equipo mucho más reducido de 10 personas y un capital también reducido entonces desde el lado del game design o de encarar el proyecto hay que tener en cuenta eso los tiempos que tenemos el capital que disponemos y cuál va a ser el alcance que va a tener el producto porque no necesariamente para hacer un juego tiene que ser una producción de 70 horas puede ser una experiencia de 4 o 6 horas puede buscar un público mucho más chico puede ser un juego hyper casual porque por ahí los gastos los costos en desarrollarlo no son tan altos en el sentido de hacer el prototipo después escalarlo y llevarlo a todo el mundo es caro pero por otra cuestión de marketing etcétera entonces creo que tiene que ver más que nada lo más importante es el capital que tenemos humano y ver cómo lo capitalizamos también en el sentido de aprovecharlo lo mejor posible teniendo en cuenta todos los factores estos que tienen que ver con el desarrollo que entonces tenemos qué experiencia tenemos si hicimos juegos o si entrar a un nuevo mercado tenemos un publisher no lo tenemos el publisher que tenemos o que buscamos es acorde al tipo de juego o el género que tenemos llegamos al vertical slice como hablaba Mariano o a un prototipo para la siguiente feria cuando es la siguiente feria nos conviene lanzar el juego tenerlo listo no sé para navidad no seguro que no para esa fecha nunca pero es como que hay un montón de cosas y creo que lo más importante es eso tener en cuenta el capital humano que tenemos y el capital que tenemos monetario para aprovecharlo lo mejor posible bueno no arranco diciendo acabo de cerrar dos cronogramas con fechas de finales para los vertical el 20 de diciembre me acabas de arruinar la mañana hablando en serio si a ver yo creo que tenemos que tener en claro algunas cosas dentro de la matriz productiva si en lo que es hacer el juego es todo capital humano algún equipo pero el equipo se se mantiene en el tiempo por ejemplo acá en el estudio tenemos equipos que fuimos comprando en el 2010 y fuimos actualizando ¿entendés? entonces realmente se se vuelve irrelevante el costo del equipamiento si tenemos costo fijo pagar la luz pagar el café el café creo que el mayor costo fijo que que por ahí tenemos en videojuegos pero eso es para hacer el proyecto ¿ok? pagaremos algunas licencias que pagar licencias de software hasta filosóficamente podemos decir en realidad estamos pagando tiempo tiempo de programación de otro programador que lo hizo antes ¿no es cierto? pero después hay algo que mencionó Ezequiel dos cosas que mencionó Ezequiel ir a ferias que es este B2B que yo comentaba antes realmente tiene mucho que ver con que la gente confíe en que uno puede llevar adelante el proyecto que está prometiendo el poder obtener esa inversión porque la verdad es que solamente hay una promesa a la hora de firmar hay un diseño de lo que uno quiere hacer y tal vez una demo técnica o un vertical slide diciendo esto lo que yo así acaba lo que yo quiero hacer y estos son los documentos que me respaldan entonces tiene mucho que ver con que te hayan visto dos o tres veces que sepan que te pueden ir a buscar a algún lado a quebrarte las piernas y te van a encontrar si te quieren pedir la plata que te prestaron y vos no cumpliste te tienen que poder encontrar que tenés alguna solvencia entonces ir a ferias de alguna manera hay que tenerlo en cuenta dentro de nuestros costos por más que uno no es realmente parte de la producción ok los que estamos en el interior la pandemia de alguna manera nos ayudó a terminar de entender de que Buenos Aires en la pandemia quedaba tan lejos de Estados Unidos como Santa Fe era lo mismo estábamos a un zoom de distancia si bien hace rato se viene consolidando esto si nos pasa yo vengo del Colombia Contra Cero y nos vamos ahora al BIC nosotros ya sabemos que tenemos hace 6 horas hasta 6 en auto para salir en ese o tomarnos un viaje de aeropar que tenemos algunas cosas que nos complican un poco más el viaje pero si no es lo mismo llegamos muy fácilmente a cualquier parte del mundo pero hay que ir cuesta dinero eso hay que contemplarlo y por otro lado algo que en realidad a menos que hagamos autopublicación termina siendo más un problema el publisher que es nuestro es el tema de publicitarlo un gran juego si no lo ve nadie no lo compra nadie generalmente cuando el juego la pega es porque llegó a suficiente gente como para que alguien le preste atención alguien haga una buena review y se empiece a hacer el boca en boca pero primero eso llegó guita hay productos que conozco de Argentina que han recibido una muy fuerte inversión para terminarse y esa misma fuerte inversión en publicidad igual cantidad de plata para capital humano como de publicidad en startups hablan de 30-70 30% para desarrollo 70% en publicidad yo creo que en videojuego tenemos un poquito más de flexibilidad no estamos tan tan drásticos como 30-70 pero depende muchísimo del mercado hay mercados más cautivos hay publishers que son más cautivos los porcentajes también que hablaba hoy Ezequiel cuando uno negocia con el publisher cuánto se queda cuánto te da todo depende de la fuerza que tenga el publisher por ejemplo si uno hace lo que llaman los JRPGs que son los juegos de rol con tinte japonés y viene Atlus que Atlus es el publisher por excelencia de juegos JRPG tienen el puño en su mano a todos los jugadores de ese género entonces te dice yo después te doy el 30 y vos que no no te conoce nadie pues sos Juan Carlos Games decís bueno dale dame el 30 porque es el 30 de un montón contra el 70% de poco que te estará dando otro entonces entran todos esos juegos nosotros la verdad es que es muy difícil hacer un estimado de ventas y ya para no extenderme mucho hago solamente un ejemplo que sucedió bueno le sucedió a nuestro tesorero nos contaba un poco él cuando lanzó un juego en la pandemia apenas arrancó la pandemia él tenía pactado de meses ya tuvo una campaña publicitaria para salir un juego que llevaba años trabajando si aumentó muchísimo en los primeros meses de pandemia la cantidad de gente que había pero los grandes estudios que tienen la plata fuerte también le servía esto entonces se vio un poco opacado toda su campaña todo su trabajo por lanzamientos grandes de marcas grandes que por ahí colmaron el mercado entonces ese tipo de inversiones es importante tenerlas en cuenta y tenés que tener suerte de que no te venga justo una ola hay fechas donde uno ya sabe que tiene que salir a mostrar porque son las épocas donde se esperan los contenidos pero al mismo tiempo están los grandes también con un aparato bastante más ruidoso del de uno claro claro eso me refería a eso con navidad y es más si me dejan compartir pantalla justamente para hablar un poquito de las ferias a ver vamos acá sí antes no sé yo quería agregar algo también para poner más en contexto tema publishers y temas servicios o sea los chicos vienen hablando de publishers y venimos también hablando de servicios y para que entiendan a la hora de un desarrollador contactarse como decía Mariano para ofrecerle sus servicios o para buscar funding para su IP propia cuando firman un contrato o se asocian con un publisher el publisher les ofrece además de la distribución puede ofrecerle otros servicios como por ejemplo marketing cuba localización y demás dentro de ese paquete de contrato y ahí es donde nosotros entramos a ofrecer esos servicios para el publisher y respondiendo a lo que es tecnología porque acá en el caso de nosotros de Terra Localizations y otras empresas de servicios sí la tecnología para nosotros es sumamente importante porque nosotros necesitamos optimizar la productividad y muchas veces tenemos millones de palabras para procesar en cortos tiempos entonces nosotros sí tenemos que trabajar con herramientas de traducción asistida que esto no significa que es Machine Translation o traducción automática no tiene nada que ver con eso pero sí nosotros usamos herramientas que nos permiten mejorar la calidad hacer controles de calidad y demás que nos permiten brindar este servicio de alta calidad por un lado después en cuanto a lo que es salir a vender como decían los chicos a ferias en mi caso y en el caso de los que vendemos servicios vendemos equipos equipos de personas a eso me refiero vendemos personas y es súper importante como decía Mariano tener presencia en las ferias que ahora les va a contar ese por esta cuestión de crear una relación con tus potenciales inversores o tus potenciales socios porque si no te conocen si no te ven la cara es más allá de que sí a través de la pandemia validamos las conexiones remotas porque no nos quedaba otra y como decía Mariano Santa Fe y Buenos Aires de repente quedaron en la misma línea geográfica de Argentina en general pero sí es sumamente importante tener presencia en estas ferias y en cuanto a los desafíos puntuales acá agrego un comentario de lo que es remoto o sea más allá de que sí fue un beneficio a la hora de posicionarnos como Argentina país independientemente de donde estemos ubicados el desafío de retener talento y competir con empresas a nivel internacional porque ya nosotros podemos trabajar remoto y todo el mundo puede trabajar remoto entonces pueden o sea ahí competimos ya no solo con industria local o con estudios locales sino ya estamos competiendo por talento a nivel internacional porque mañana viene Ubisoft mañana viene EA o la empresa o Nintendo la empresa que sea y puede captar talento argentino sin necesidad de relocar o de reubicar a ese talento en otras oficinas entonces ahí es también otro de los desafíos que nosotros estamos teniendo pero bueno acá te dejo ese quería agregar eso te dejo ese contar sobre las ferias gracias sí esto creo que va más allá de videojuegos por eso es interesante mostrarlo más que nada para la gente que no está en la industria tiene que ver con el tema de acá le puse selección de ferias pero bueno tiene que ver con las ferias en sí creo que el primer punto que no te hay que tener en cuenta que los gastos de pasaje la estadía y todo lo demás no es un gasto sino que es una inversión para la empresa pero ¿por qué razón? porque nosotros vamos a mostrarnos al mundo y tratar de conocer y ubicar nuestro producto conocer a los que son los key players los publishers entender cuál es la dinámica digamos por decirlo así no es lo mismo cuando vas la primera vez a una feria que cuando vas la ves número 2, 3, 4, 5 como que cada vez la gente te va conociendo más tenés reconocimiento no solamente que esto es algo que pasó mucho en la feria generalmente van muchas personas que son nuevas y por ahí las ves en un año y al segundo año desaparecen porque no pudieron mantenerse a lo largo del tiempo entonces esto va al segundo punto que la recomendación es ir generalmente entre dos o tres veces seguidas en el mismo evento justamente para esto para que tener el reconocimiento que te digan que bueno que viniste de nuevo contame un poco más qué es lo que estás desarrollando pudiste publicar tu juego encontraste un publisher se van generando como una especie de comunidad que eso sí es bastante interesante después otro de los puntos es que por lo general los key players van a distintas ferias del mundo nosotros no tenemos una única feria a lo largo del año hay muchísimas ferias por ahí lo que nosotros tenemos que hacer es justamente en el siguiente punto es analizar los distintos eventos que hay es decir bueno hay ciertos eventos que tienen mayor importancia sea el caso de Game Connection en San Francisco Game Connection París Gamescom en Alemania la VIC que es un poquito más cerca después tenemos GDC también como punto de encuentro tenemos la EVA acá en Buenos Aires que de hecho están invitados a venir después lo hacemos un poquito más público pero obligados no invitados obligados a venir pero bueno eso es parte de los análisis que uno tiene que hacer y aparte de eso determinar los objetivos de la participación porque por lo general uno no necesariamente va a una feria buscando un publisher por ahí uno puede ya tiene el producto terminado y busca influencers busca hacer una campaña de marketing busca si tiene un juego en desarrollo vamos a suponer de que busco servicios de traducción bueno me contacto con Flor Fole y tenemos un deal o sea no necesariamente uno va en busca de publishers puede ser de que sea lo más probable que uno vaya a estos eventos para eso pero no siempre es ese el caso después como otro punto más acá te agrego un comentario que esto también es súper importante lo que decías esto de la visibilidad que te vean por varios años seguidos en el caso de IP propia tienen ciertos milestones los estudios y está buenísimo si tenés algún publisher o algún inversor que querés conquistar de bueno la continuidad nos vimos hace tres meses y yo te dije che en tres meses voy a llegar a este milestone lo ves de nuevo esos tres meses y decís che te acordás que te dije hace tres meses que ibas a lograr esto lo logré entonces esas acciones hablan mucho más que las palabras y de nuevo esto es ganar esa confianza y bueno en el caso de los servicios como les decía es vender personas vender trayectoria y vender una marca como empresa que se te construya a lo largo de los años si mira para dar un ejemplo burdo respecto a este tema de las relaciones yo me acuerdo nosotros para el trip pegamos mucha onda con la gente de Zordix en los viajes que es una empresa que hace pales y publica juegos son bastante copados los chicos y la verdad que los conocimos en las ferias charlábamos íbamos a los cocteles a hablar y creo que a partir del tercer año que nosotros habíamos ganado unos premios con Pompu en París estábamos buscando publisher y ellos nos dicen che bueno cuánto buscan bueno te lo comentamos pero una charla muy informal bueno la verdad que nos llevamos re bien así que estaría buenísimo que nosotros les podamos publicar el juego y no fue algo necesariamente que buscábamos que ellos sean nuestros publishers sino que simplemente por la buena onda que tuvimos y bueno y justamente por ganar el premio también se dio que pudimos hacer un deal pero esto marca un poquito lo de que uno por ahí no necesariamente va con un objetivo buscando el publisher específico sino como que se va dando dentro del ecosistema pero bueno avanzando un poquito más con la siguiente placa para recordarles que las ferias igual en nuestro caso pueden ser regionales o mundial pero esto es a nivel internacional pero en nuestro caso por lo general son mundiales que quiere decir esto de que da gente de todo el mundo si puede ser de que hay ferias de que tenga más participación regional que otra eso sin lugar a dudas pasa así después lo que es interesante hacer es maximizar el número de contactos en las ferias conseguir potenciales clientes proveedores podemos ir a una feria para mostrar nuestro juego también y buscar llegar al consumidor final que esas ferias ahí es donde tenemos que especificar no es lo mismo ir a Game Connection que es una feria más comercial que una GDC donde tenemos un tránsito de gente que puede ser que ahí pongamos un stand para mostrar nuestro producto finalizado o cerca de finalizar con el fin de que los chicos vayan jueguen y sean nuestros potenciales clientes no sé lo suban a sus redes sociales etcétera etcétera en las ferias también podemos introducir nuevos productos que es justamente esto estamos desarrollando un juego tenemos el Vertical Slice 1, 2, 3 Vertical Slice vamos a la feria con un nuevo producto y también ya tenemos el apoyo de que en el caso de haberlo hecho antes tener un producto ya somos una empresa más creíble ¿por qué? porque ya tenemos más de un producto 1, 2, 3 o 4 productos en el mercado lo cual nos da muchísima más credibilidad acompañado también de la cantidad de veces que uno fue a la feria también podemos buscar distintos canales de distribución que esto tiene que ver justamente con vamos a suponer de que yo tengo el juego en PC y lo quiero meter en Playstation bueno por ahí podemos configurar iPublishers o contactarnos con la gente de Sony o de Nintendo lo que sea que nos ayuda a tener Depkit que son las herramientas que nos posibilitan portear nuestro juego a los distintos mercados o canales de distribución y también conociendo a la gente de Sony Nintendo Playstation te pueden ayudar a completar todo lo que dentro del formulario y los requisitos necesarios para entrar en esos mercados y otra de las cosas que es importante que esto parece que es una tontería por decirlo así es el tema de los cocktails que pasan en las ferias los talleres los seminarios es muy importante para mí que vayan los cocktails porque es donde realmente se forjan los lazos entre los distintos participantes de la feria y en esos casos son los que vos por ahí podés tomar una cerveza charlar un poco y le mostrás tu producto o hablás un poco más en detalle respecto a tu juego y te dicen mira por ahí yo no soy el indicado pero ahora te paso una tarjeta decirle que vas de mi parte y contactarte con esa persona que es la indicada para tu producto es donde se genera más el networking por decirlo así así que bueno creo que eso es todo lo que tengo ahora para el tema ferias así que después si surgen un otro puntito Sí, acá agrego algo que nada es general de nuestra industria y nos pasó a nosotros mucho de cuando salimos a vender o salimos a ferias no solo o sea no solo somos representantes comerciales sino usamos tenemos muchos otros roles dentro de la empresa y nosotros bueno se nos da bastante bien la parte social pero no mucha gente tiene este don entonces mi recomendación es si son pocos en la empresa y tienen que ocupar elijan quién tiene esa parte social o quién le gusta hacer esa parte de PR o de networking porque es esto es construir relaciones humanas y muchas veces puede que no te guste y si no sos la persona indicada puede que no tengas tanto éxito o nada no está bueno tampoco lo pases mal pero sé que a veces también el tema del presupuesto el tema de recursos te obliga a salir a esta feria sin que vos sea tú fuerte entonces mi recomendación es capacitarse después nada tener en cuenta esto que dice ese de calcular en el presupuesto los viajes y que sea una inversión y no no lo tomen como un gasto calcularlos en los presupuestos y después esto capacitarse o sea formarse bueno justamente ese hizo hace unos días un curso de comercio exterior pero hay un montón de herramientas para formarse para armar el pitch deck para practicar para o sea a mí me sirve muchísimo siempre 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 escribir todo lo que voy a decir como para ya repasarlo y cuando me presento enfrente a alguien saber qué tengo más o menos que decir entonces mi recomendación es prepárense y usen todas las herramientas que tenemos a disposición bueno que Sebastián estuvo nombrando algunas pero tenemos un montón de herramientas de capacitación y de formación que nos permiten a nosotros entender cómo prepararnos para de cara a ferias internacionales y que es sumamente importante porque muchas veces pensamos ah sí tengo un juego o un servicio increíble voy y se lo vendo como se lo presenté a mi mamá y no no es no es lo mismo hay que saber muy bien con quién estamos sentándonos o sea hacer esa investigación previa a cada feria de bueno tengo este servicio tengo este producto está esta cantidad de empresas cuál de todas ellas ya está trabajando con empresas similares como la mía cuál de todas ellas está publicando juegos similares al mío o está contratando servicios como los míos e investigar quiénes son esos representantes que van a esas ferias como para saber con quién nos vamos a sentar cuánta información tienen del mercado porque tal vez no es lo mismo sentarnos con un representante comercial de Nintendo que está hace 20 años en la industria que un representante comercial que empezó hace 6 meses y es su primera experiencia en la industria como también eso saber cómo tendríamos que educar un poco a la persona a la que le estamos vendiendo o no porque tampoco queremos caer en sobre educar a alguien que ya sabe de la industria entonces ese trabajo previo que muchas veces no se habla es re necesario de investigar de contactar de presentarnos inclusive LinkedIn es una herramienta sumamente importante hoy en día previo a las ferias en lo personal bueno yo hago ese trabajo de contactar uno por uno avisarles che voy a estar yendo en tal fecha vas a estar va a haber algún representante de tu empresa y así es como de a poco vas armando agenda o sea la agenda no se arma sola ya lo sabemos pero bueno a mí me hubiera encantado también que me den estos consejos cuando recién empezaba de salir a pedirle reunión a cuanta persona veía que está buenísimo eso como primera experiencia porque hay que pichear y pichear y pichear y así es como ganás experiencia pero a la vez o sea nuestro tiempo vale y el tiempo de las otras personas que tenemos enfrente también entonces es importante saber que si nos sentamos enfrente de alguien le vamos a estar agregando valor o respondiéndole una pregunta o ayudándolo de alguna manera ¿no? Sí para reforzar lo último y cerrando esto que por ahí yo no lo aclaré es que si es necesario que hagan una investigación de las personas que van a ir al evento eso por lo general a la hora de que vas al evento hay una lista que vos podés tener las meetings y todo lo demás investigar quiénes son las personas acorde o más afines al producto que nosotros tenemos ya sea que damos servicios juegos o lo que sea y lo de pichear es sumamente importante y otro te muteaste te dejamos de escuchar ese o no sé si es la conexión le ha muerto el audio no no se te cortó el mic a mí se me congeló ahí volvió es la conexión pero ahí se escucha el ruido del mic ahí se escucha el ruido del mic ¿estoy conectado? ahí estás ahora sí ahora sí bueno buenísimo no me acuerdo en qué parte me quedé no que dijiste para cerrar o algo así para cerrar que es importante a la hora de cerrar un deal y teniendo en cuenta el deal de juegos más que nada no sé si en servicios en ciertos servicios pasa tener en cuenta si Argentina tiene acuerdos comerciales para evitar la doble imposición que eso por ahí si nosotros contemplamos que necesitamos no sé vamos a dar un ejemplo 50 pesos para terminar nuestro producto y en el caso de que no tengamos un acuerdo comercial no nos van a llegar 50 nos van a llegar 30 nos pueden llegar 40 o nos pueden llegar 25 entonces eso tenganlo muy en cuenta porque por ahí uno peca de inocente o piensa de que de que esas cosas no se dan y se encuentra de que en el momento que uno manda la primera factura en vez de llegar 10 llegaron 7 y puede romper un poco el esquema bien yo hago dos acotaciones rápidas y si les parece respondemos algunas preguntas que tiene Nicolás y una que tiene Juan Manuel pero rápido acotando sí la primera es como respuesta de Juan Manuel porque tiene que ver que es que qué cantidad de contenido multilingüe hay que manejar en los cócteles o los pitch a grandes rasgos hay que hablar en inglés te vas a encontrar con gente que habla español te vas a encontrar con gente que habla inglés que estudió una vez español y te intenta hablar en el español más roto del mundo y es simpático un ratito al final del día todo está en inglés ok por otro lado sobre lo que hablaban de el que tiene que ir a las ferias del equipo sí el más carismático tiene que ir a la feria del equipo tiene que aprender un poquito qué es lo que está vendiendo y sabérselo lamentablemente muchas veces los equipos se arman yo soy programador así que puedo ser racista con los programadores como programador los programadores a veces somos muy introvertidos no somos muy simpáticos bueno nada el equipo que sea todo programador es alguno que aprenda a sacar yo saqué mi bonificador racial de árabe y dije árabe vendo alfombras y fui a vender alfombras pese a que soy programador no soy ni a palo el mejor vendedor del mundo ni cerca soy el menos peor de acá del estudio ok por eso termine termine siendo yo el que vende pero es muy importante eso ir ser simpático que te recuerden también esa es la otra estar parado en el medio de una ronda y hacer no algo que te recuerden si no tenés nada que te recuerden un lunar en el bigote viene bien no pero si no algo tenés algo interesante para hacer Hernán López uno de nuestros compañeros es tal vez si vos lo mirás así sin prestarle atención no es muy llamativo porque es normal es un vago medianamente petiso barba normal no dice nada pero no se queda quieto y está haciendo animales de globo y vomitando cartas haciendo truco de magia por toda la feria es insoportable y por eso es tan efectivo porque todo el mundo se acuerda de él entonces algo que no les digo que sean pues ya me imagino la próxima GDC 50 Hernán López todos los argentinos tirando cartas todos los argentinos vomitando cartas no por favor bueno pero Hernán es recordable Hernán es recordable porque cuando pasamos al inglés no se le nota la tonada cordobesa que en Argentina le permite ser reconocible pero está todo el tiempo haciendo cosas entonces eso también que te recuerden porque si no eso que decía Seguiel de que te vean dos tres años y digan ah ok si este en tres años no se fundió algo debe estar haciendo bien si nadie te recuerda no sirve una vez Bester Baca el director de Robio estábamos en Buenos Aires y dijo yo me voy a acordar de ella Serenlanda Lamartine una expresidenta nuestra que es por un lado mujer y por otro lado es muy alta entonces llamativa de ella porque es mujer y en una ronda de todos hombres y de él que tiene un buzo verde el resto son todos gordos vestidos de negro no me voy a acordar de ninguno de ustedes ok dijo eso y tenía razón yo era uno de los gordos vestidos de negro entonces nada ser un poquito llamativo en eso sí no sobre educar como dice Florencia no le vayamos a explicar escuchame un poquito señor Candy Crash dejame que yo te explico cómo se hace no no sirve y sobre la preparación busquen gente que les hagan mierda la idea de ustedes que les destrocen el proyecto a veces nos ponemos la defensiva nos enamoramos de nuestra idea nuestra idea no vale nada lo que vale es el trabajo que le pusimos arriba entonces que vengan y te digan sí todo muy lindo este juego pero es como tal otro o te lo bombardeen o te lo cascoten o te lo te arruinen el pitch que te pongan el palito que te que te irriten antes de que vayas a la feria es como prepararse con un abogado antes de ir al juicio ¿no es cierto? donde uno evita pisar el palito o decir cosas que uno no tiene que decir entender también las 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 cosas las las guías sociales de de por ahí de otros países más que nada de de Estados Unidos que tienen una tendencia a a ofenderse de otra manera nosotros nos hablamos nosotros decimos no vamos a lo del chino vamos a lo del negro vamos a lo de cosas para nosotros no hay ofensa alguna se te escapa una de esas en Estados Unidos no haces más un trabajo en tu puta vida a menos que sea con alguien con el que llevas mucho tiempo hablando y justamente hables del tema que es algo que me pasa a veces con clientes míos y la última porque ya me estoy me estoy robando la charla y se nos viene el fin encima nada hay una en Seinfeld una vez Jerry Seinfeld dice pues Flor mencionó a mamá dice soy muy excelente mi mamá siempre me lo dijo porque me habría de mentir es mi madre nada el feedback positivo que tengan de acá olvídenselo ustedes vayan preparados a que los acribillen preparados a que los acribillen y pruébenlo porque aparte Flor dijo que uno por ahí hace la agenda y decide las agendas de esto son de 9 de la mañana a 5 de la tarde cada 20 minutos una reunión y uno repite lo mismo hello my name is Mariano llega un momento donde uno se vuelve un zombie se desensibiliza ya se le empieza a tropezar las palabras apaguen el cerebro antes de ir es decir díganlo tantas veces acá que cuando vayan allá lo antes posible le pase eso porque una vez que se empiezan a tropezar se van a obligar a forzar se van a obligar a soltarse y a tener un diálogo y no repetir una grabación que para eso directamente mandaban un video en vez de ir ustedes nada no y mismo bueno acá agrego o sea si te hacen preguntas o sea practiquen las presentaciones pero con interrupciones porque en el medio o sea puede que tengas a alguien que te diga sí sí házmela de principio a fin o tenés a alguien que te frena cada media palabra y si vos no lo tenés bien aceitado te descoloca y perdiste el tren y terminás yéndote por las ramas diciendo cosas que te hacen pisar el palito o te hacen quedar mal como dice Mariano por eso es re necesario practicar y acá agrego algo también para cerrar el tema del idioma que si bien o sea es algo que al menos en mi experiencia después quiero ver qué opina el resto pero es algo muy argentino de ser tan tan prejuiciosos con nuestro propio nivel de inglés si manejan inglés primero sí hay que manejar inglés para tener reuniones hay que tener un nivel aceptable para hacerse entender pero no tiene que ser perfecto ¿por qué? porque las ferias internacionales son eso ferias internacionales que están llenas más allá de los mercados principales son Estados Unidos y Asia y Europa vamos a tener gente hablando muchísimos idiomas y el común denominador es el inglés entonces vamos a escuchar otras personas hablando un inglés roto que muchas acoso comillas porque siempre que hay un acento detrás está buenísimo porque significa que hablas más de un idioma esa es mi opinión y es súper importante pero nada primero que sí capacítense estudien o fórmense con personas primero que les puedan ayudar a practicar el pitch en inglés o conversaciones o con nativos en inglés para practicar y destrabar la lengua pero no vayan con ese miedo de uy van a escuchar que tengo un acento y no me van a querer comprar o no me van a tomar en serio no porque o sea los negocios son internacionales y hay un montón de personas que no son argentinas y también tienen el inglés como segunda lengua y es normal nada quería agregar eso si yo quería decir eso mismo que me lo dijiste lo sacaste vos que decir eso que el inglés no tiene que ser perfecto porque justamente hablamos con personas de todo el mundo y la segunda cosa para terminar de redondear es que no se frustren si van a su primer viaje internacional y no tienen ningún que eso es una es normal que pase de hecho que justamente por eso decíamos hincapié de ir dos o tres veces a una misma feria porque tiene que ver con que la primera vez es una presentación casi se puede decir que pagas un derecho de piso de bueno estoy acá conózcanme quieranme sepan de que soy yo pero es como hacer una introducción a que te vean y la segunda vez es como ah bueno sos un tipo serio ya estás acá también eso se puede aplicar a ir a otra feria similar que generalmente somos los mismos players y ahí nada te seguís viendo y haciendo social pero las frustraciones no se frustren porque es normal que pase eso una cortita 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 pero que tiene que ver con lo que dijo Florencia sobre nuestro nuestro inglés tendemos a inglesar palabras españolas en español como el gordo casero dice you are perding terra in this news yo a veces ante la duda de la palabra sobre expliquen yo les cuento una anécdota muy muy cortita me pasó que fuimos una vez Sony nos invitó a varios estudios argentinos y de latinoamérica a comer sushi un día una noche fuimos todos a comer sushi yo estaba compartiendo habitación con Andrés Sardain de otra una persona de una empresa de Argentina otro director amigo mío a la madrugada empezó a hablar en lengua estaba poseído se doblaba al medio transpiraba frío yo le fui a buscar le di mis cobijas le fui a buscar cuatro cobijas malos tapaba seguía temblando hablaba qué sé yo se le iban los ojos para atrás temperatura le cayeron como el culo los camarones no tomen agua de la canilla ni coman camarones fuera de fuera de de su país dicho esto a lo que voy es lo importante él tenía en la mañana una reunión con un publisher me pidió que fuera por favor aclararle que se había intoxicado con camarones y que no podía que no podía asistir llego lo agarro le digo excuse me my friend couldn't be here he got intoxicated last night and he cannot be here Florencia como traductora se está dando cuenta que no dije que estaba intoxicado sino que se había o drogado demasiado o embriagado demasiado porque intoxicated no es food poisoning en inglés cuando expliqué de más se convirtió en algo en una anécdota graciosa si me quedaba en el momento esta persona no trabajaba más en su vida porque faltaba una reunión por drogado entonces ante la duda expliquen de más muy buena muy buena tenemos algunas preguntas del público que fue llegando acá por el chat unas de Juan Manuel Goya unas que respondiste Mariano por el chat pero está bueno incorporarlo en la grabación Juan Manuel preguntaba qué cantidad de descargas en un juego se consideran exitosas para que el juego obtenga reseñas y la otra pregunta que hizo Juan Manuel tiene que ver con un juego un proyecto que están haciendo educativo con su equipo y si hay algún parámetro de hora hombre de programadores el parámetro realmente depende mucho de la región yo no te recomiendo que si vas a hacer un juego tu equipo de programación sea externo tu equipo de programación tiene que estar involucrado porque una vez que vos consigas un publisher seguramente si conseguís un publisher o si conseguís un deal con alguien vas a tener que hacer adaptaciones integraciones y no puedes ser un equipo 100% externo porque te vas a estar tirando un tiro en las gambas cuánto sale lo mínimo que esté dispuesto a cobrar el equipo que consigas realmente depende mucho de tu cosa hay algunos estándares de mercado para vender servicios no te puedo decir cuánto se cobra porque no es lo mismo lo que se pone un programador aquí en el interior que en Buenos Aires que en Miami ahí Mariano agrego un comentario breve pero hay líneas de financiamiento para incorporar personal para proyectos de exportación específicamente si el proyecto va para algún país por ejemplo Brasil están bonificadas las tasas desde el Ministerio de Desarrollo Productivo solo como comentario cualquier consulta al respecto nos pueden escribir y les pasamos el contacto directo bien Nicolás pregunta en su experiencia personal ¿qué es más provechoso apuntar a generar una identidad propia y generar proyectos propios o generar experiencia siendo contratado por algún estudio brindando servicio? Ambas ser contratado es aprender completa de otro es tomar riesgo completa de otro entonces si hay poca experiencia que te contraten en el medio de Heavy Boat un estudio que ya no existe en un momento y él se los tiene que ubicar en un momento cuando di una charla Juan y dijo ellos hacían básicamente Cartoon Network y en una charla él dijo que una vez le habían preguntado cuándo iban a hacer sus propios juegos y que él dijo todos los juegos que hacemos por más que son con las propiedades intelectuales de Cartoon Network son nuestros juegos tienen nuestra identidad nuestra impronta aprendemos tienen nuestro estilo entonces yo recomiendo sobre todo cuando uno comienza todo lo que se pueda aprender con plata de otro bienvenido queda en el portfolio y a veces incluso te vas a encontrar con profesionales que ya tienen mucho más tiempo que vos que del otro lado te van a decir che implementaste la localización y vos decís uy cómo se implementa la localización y también te sirve incluso como trabajo práctico como te van a ir pidiendo cosas y te van a ir exigiendo cosas que vos tal vez no te exigirías si no tenés ese tracking profesional pero la identidad propia es más difícil de vender pero cuando la vendés paga en varias magnitudes más que dar servicio acá agrego comentario del portfolio o sea lo que es dar servicios y clientes directos muchas veces hay clientes que están dispuestos a permitirte contar la historia o poner su logo en tu deck o contar un poco más de cómo te involucraste en el proyecto depende obviamente el contrato de confidencialidad o el NDA que tengas pero siempre es importante preguntar eso porque esto lo cuento yo también porque depende de mi experiencia Electronic Arts fue el primer cliente directo que histórico que cerramos desde Terra Localizations y era uno de los pocos clientes más allá de que teníamos otros que nos permitía mostrar el logo y contar que nosotros estamos trabajando con ellos obviamente ese fue nuestro golden ticket o nuestro caballito de batalla para salir a contactar otras empresas que inclusive hoy en día estamos trabajando con empresas muchísimo más grandes que no podemos decir nada por una cuestión de confidencialidad pero EA o Electronic Arts nos permitió tocar esas puertas decir nosotros estamos trabajando con esta empresa que es multinacional trabaja producto triple A llegamos a esa calidad permitimos nosotros ofrecerte lo mismo como eso también te permite ganar ese terreno de hacerte un nombre asociado a las marcas o a las empresas con las que vos estás trabajando bueno para apoyar un poco lo de Mariano rápidamente lo que decía de Heavy Boat que los juegos tienen su personalidad si es verdad porque yo también hacía juegos para cartoon y cuando los hacía en el momento que había un lanzamiento ya sabía quién había hecho juego por el arte por el tipo de mecánica que tenía era como muy simple darse cuenta si lo había hecho Mariano lo habían hecho los de Heavy Boat u otro estudio después por otro lado respecto a con qué comenzar en mi caso yo hice el modelo de transición de lo que es Work for Hire haciendo juegos para cartoon y otros IP no sé Disney Nickelodeon a generar mis propias IP y enfocarme en los juegos propios creo que para comenzar lo mejor es tener un híbrido es decir enfocarte en el Work for Hire para tener un capital base en el caso que no lo tengas y poder capitalizarlo invertirlo en generar tu propia IP y juego si hoy viajarte hubiese una máquina del tiempo y no sé tendría que hablar con los pequeños Parple Trill y diría que desde el comienzo sí hagan el Work for Hire para cartoon pero que ya desde del banco traten de generar su propia IP es difícil perdón es difícil soltar el servicio es muy difícil soltar el servicio porque entra todos los meses y la otra sobre IP nosotros también nosotros tenemos un montón de IP propias tenemos por lo menos 6 o 7 juegos que nadie conoce excepto uno que ganó un premio mejor mobile en Game Connection cada juego nos permitió ir a salir a buscar venta de servicios con un portfolio diciendo y ahora hacemos esto también y de hecho por ejemplo nosotros ahora estamos haciendo dos juegos de consola en Unreal 5 que tal vez apenas recuperen la inversión pero a mis clientes yo les puedo decir che y te puedo hacer tu juego de consola en Unreal 5 que estamos hablando de otro nivel de presupuesto a los proyectos con los que vengo trabajando buenísimo chicos seguiría todo el día hablando con ustedes y seguro que la audiencia también que está del otro lado opinaría lo mismo pero el tiempo es tirano dicen siempre en la tele y eso es cierto de hecho tenemos que hacer el cierre porque ya estamos casi en horario pero queríamos hacerle una invitación acá con todo el equipo si quieren seguir charlando y conociendo un poco más sobre nuestra industria hoy los esperamos a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Kirchner vamos a estar anunciando ahí oficialmente la EVA la exposición de videojuegos de Argentina que este año va a ser del 14 al 17 como les decíamos al principio en el CSK lo cual nos pone muy contentos y hoy va a ser el anuncio oficial en el marco del MICA el MICA es el mercado de industrias culturales de Argentina que inauguró ayer y va a estar hasta el domingo así que son excelentes ámbitos también el mercado de industrias culturales incluye a videojuegos y a otros 15 sectores de las industrias culturales del país así que bueno también va a estar el ministerio Sebastián ahí dando algunas hoy algunas charlas sobre lo que es la ley de economía del conocimiento y el ANR potenciar videojuegos que se presentó la semana pasada así que bueno son ámbitos también muy propicios para seguir profundizando para aquellos interesados y seguir bueno aprendiendo y generando este networking que bueno que estoy seguro que la sesión de hoy agradezco también muy especialmente a Sebastián por organizar este espacio a Florencia a Ezequiel y a Mariano por tomarse el tiempo de compartirnos sus saberes y experiencias en esta mañana de mayo excelente Miguel a todos y todas a Flor Mariano Miguel Adva entero bien trabajando muy bien la verdad que un lujo contar con ustedes y trabajar codo a codo como comentó Miguel si las esperamos hoy en Mica y sobre todo en Eva en las próximas acciones ahí bueno en el chat estuvimos subiendo algunos links cualquier cosa nos pueden escribir para algún contacto específico en lo que es videojuegos o en el marco de las capacitaciones digamos está el curso introductorio en Comercio Exterior que está por abrir su séptima edición en julio en junio se abrirá la convocatoria y hay una comisión especial de videojuegos que abrió la edición pasada y este contenido profundiza varias cuestiones que se ven ahí es un curso introductorio integral que es macro digamos los esperamos ahí este formato de charlas de este ciclo de mejoras competitivas para exportación profundiza en algunos ejes de distintos sectores que son transversales muchas de las cuestiones que aquí explicó Ezequiel por ejemplo en cómo participar de una feria Flor en cuanto a cómo trabajar con una contraparte cómo asociarse cómo pensar la cadena de valor y cómo cómo plantear este esa estructura lo que contó Mariano en cuanto a experiencias en estos casos y cómo generar un desarrollo integral también en estos ciclos profundizamos en esos ejes y después tenemos otro ciclo que se llama Pymes para el Mundo que estamos trabajando en conjunto también con la Cancillería Argentina y con la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional donde cruzamos sector y mercado y en el sector videojuegos vamos a trabajar en principio con Estados Unidos con México y con Asia y ahí la capacitación va a tener que ver con el mercado específico ahí trabajamos codo a codo con la embajada con el agregado comercial y con especialistas desde el mercado que es interesante también en muchos casos mostramos las ferias muchas de las cuestiones que comentó Flor que son claves ver un poco cuál es el espíritu ayer por ejemplo hicimos para el sector maquinaria agrícola en Sudáfrica todo esto está grabado está subido a la plataforma capacitar del ministerio los y las invitamos para Estados Unidos el martes que viene 24 va a ser la charla inaugural que va a estar el embajador Jorge Arguello contando las características del mercado transversales a todos los sectores pero muy interesantes o sea cuestiones culturales cuestiones comerciales que otros sectores están creciendo también ahí los y las esperamos en el marco de ese ciclo bueno el lunes daremos una charla sobre una zona de China que se llama Guangzhou y más adelante seguiremos contando las próximas acciones más que invitados en el marco de este ciclo mejoras competitivas para la exportación como saben es viernes por medio quienes se incorporan ahora los y las esperamos para las próximas acciones es transversal a todos los sectores la próxima charla tal vez con videojuegos no tiene mucho que ver porque es más de bienes y es muy es un régimen muy potente que se llama que tiene que ver con aduana en planta un nuevo proceso que se está incorporando en Argentina que este es el régimen de aduana domiciliaria para exportadores frecuentes de bienes y la charla la va a dar Agustina Monti Salías de la Secretaría de Industria más que interesante este acá hay una pregunta de Juan Manuel la charla sobre China cómo accedemos les pasamos los contactos o sea cualquier cualquier información acá en el en el chat está el el link general de capacitar desarrollo exportador lo que tiene que ver con internacionalización ahí vamos subiendo todos estos contenidos y para alguna duda puntual nos escriben más fácil la esportal arroba producción punto go punto ar y también les respondemos porque hay muchos contenidos y tal vez se puedan perder de algún específico en todas estas charlas nos parece muy interesante este tipo de intercambios también con lo cual bueno más que provechosos bueno nuevamente mil gracias a Adwa en su conjunto Florencia Mariano Ezequiel Miguel buenísima la charla muy didáctica te puedo cerrar con una frase obvio bienvenido una sola cosita la mayor fuerza que tenemos como industria es que somos una industria que colaboramos mucho entre nosotros y que estamos unidas formen parte de las comunidades muestren los proyectos que tengan no se los guarden a las ideas no se las vamos a robar por el contrario porque muchas veces pasa que yo me junto con alguien y digo ¿sabés quién? pará Fernando Córdoba de Córdoba se llama Córdoba de apellido Fernando Córdoba de Córdoba tiene un juego de eso nos ha pasado o Ezequiel tiene un juego y nos vamos pasando los contactos y vos vas a ver que los latinoamericanos sobre todo los rioplatenses en general porque los uruguayos los argentinos más que nada vamos por la feria corriendo de un lugar al otro buscándonos entre nosotros llevándonos tarjetas y abrazándonos todo es colaborativa forma en parte acérquense a la asociación pasen a la EVA muestren lo que están haciendo pregunten y la EVA las comunidades el MICA todo es la manera en la que vamos a crecer todos y es más del MICA tenemos una exposición de juegos que pueden ir y probar juegos nacionales que está bastante interesante y por otro lado para reforzar un poco lo que decía Sebas es el curso de comercio exterior de que no solamente les va a ayudar a entender cuáles son las premisas o los pasos para especializarse en comercialización y exportación o sea hacer los modelos de internacionalización cómo aprender y llevar a eso sino también a cómo llevar adelante su empresa desde cero porque hay ciertos puntos como es el punto FOD las fortalezas oportunidades debilidades amenazas que les van a ayudar mucho a enfocarse en respecto a lo que tienen que ofrecer y cómo llevar a cabo así que en ese sentido es transversal a videojuegos lo pueden aplicar para muchas otras cosas lo pueden hacer háganlo que son videos cortos también entre 8 y 20 minutos el más largo con algunas preguntas en el medio y cada tanto les hacen una especie de evaluación que no se asusten no es una evaluación en sí que los van a calificar sino son preguntas para que tengan en cuenta o los ayuden a ustedes a posicionarse a la hora de hacer un pitch o posicionarse a la hora de venderse a ustedes mismos o presentarse como empresas o productores buenísimo muchas gracias por el chivo espectacular y esto lo trabajamos en conjunto con Adwa justamente hay una comisión puntual y es transversal como saben a todos los sectores desde maquinaria agrícola hasta videojuegos bueno hay una modalidad de bienes y una modalidad de servicios esa es la única diferencia macro en junio abre la convocatoria para la próxima edición que arranca el curso en julio y bueno nada y los esperamos hoy como dijo Miguel en el Mica y bueno nuevamente muchísimas gracias a todos y todas aquí nuevamente Miguel Mariano Ezequiel Florencia uy estoy compartiendo buenas cosas nada comprometedor tranquilo nada comprometedor la placa así papapa bueno nada placa vacaciones en Mar Chiquita ojalá los esperamos en las próximas acá están los contactos importantes para todo lo que tiene que ver con internacionalización exporta arroba producción punto 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 ar y el contacto de Adwa directiva arroba adwa punto com punto ar y estamos bueno o se toman el subte y salen en el csk y van a la Evo y ahí nos encuentran en los pasillos bueno muchas gracias muchas gracias gracias a ustedes abrazo chau gracias a todos chau chau